Basta ya de tantas falsedades, basta ya de tanta discriminación Si en el mundo todos somos iguales y procedemos de un mismo creador Basta ya de esclavitudes e injusticias, que se acaben las mentiras y el rencor Que vivamos para siempre como hermanos y en nuestra mente reine la palabra amor Que no hayan instrumentos nucleares que causaran al mundo la destrucción Que no hayan elementos ignorantes, que se olvide la injusticia, la envidia, maldad y traición Basta ya, no puedo más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta ya, no puedo más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad Que se acabe la envidia, mentira y falsedad La falsedad y la maldad, que por el mundo camina Si no eres precavido, te agarra en cualquier esquina y basta ya Basta ya, no puedo más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta ya, no puedo más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta ya, no puedo más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta ya, no puedo más, que se acabe la envidia Basta ya, no puedo más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad No se puede más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta ya, no puedo más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta ya, no puedo más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta de tantas mentiras, basta de tanto opresión, que se termine el racismo y que se acabe el dolor Basta ya, no puedo más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta ya, no puedo más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad No puedo más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad ¡Suscríbete al canal!